Nosotras las mexicanas es saber que acabamos de llegar hace un minuto en el desarrollo político de México, porque nosotras no tenemos ni un siglo en la participación políticamente reconocida por los partidos, por la sociedad, como entes capaces. Entonces, si llegamos apenas, estamos en la construcción de todos nuestros derechos, porque los estamos identificando. Ya nuestras abuelas habían identificado que necesitábamos igualdad de oportunidades en el trabajo. Igualdad de oportunidades en la educación, que necesitábamos derechos plenos a la salud, que necesitábamos derecho pleno a la seguridad, que necesitábamos libertad para decidir por tu cuerpo, de tu cuerpo. Entonces, los derechos de las mujeres los estamos construyendo, porque estamos identificando todavía todas las diversas violencias que se ejercen contra nosotras. A partir de la paridad tuvimos nueve gobernadoras, de un día para el otro, cuando 200 años no se pudo. ¡Gracias! ¡Gracias!